y hacer lo que dijo el apóstol Pablo, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Rápido estar dispuesto a perdonar, porque las heridas emocionales deben de ser sanadas lo más pronto posible. Porque si no atendemos a la emergencia de la sanidad emocional, entonces entramos a ese ciclo de las heridas emocionales, donde llegaremos a sentirnos ofendidos, donde ya no vamos a querer perdonar, vamos a estar resentidos. Viene después de todo esto la raíz de amargura, después de la raíz de amargura viene el odio, viene la caracterización de la conciencia. Es decir, amados hermanos, que debemos de estar al día pendiente, cuáles son las indicaciones, los indicadores que nos muestran la raíz de amargura en una persona. Yo quiero mencionarle a lo que respecta a esas indicaciones, cuando una persona prácticamente ha caído en las raíces de amargura, una persona que ha caído en las raíces de amargura es una persona que se pasa quejando, ya no tiene alabanza, sino queja, avanza. Vive quejándose. ¿Escucharon bien hermano? Cristianos que solo viven quejándose. No, y que esto aquí, y que esto allá, y que esto no me gusta, y todo es queja y murmuración, lo que significa que hay raíz de amargura dentro de usted, y hay que erradicarla en el nombre del Señor. ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? Éxodo 15, Éxodo 15, versículo 22, en adelante nos habla acerca del pueblo israelí, que lo que había de continuo en ellos era queja, murmuración, en todas las circunstancias de la vida, siempre estaban quejándose hermano, en contra de Dios, en contra de los líderes. Y dice, e hizo Moisés, versículo 22, que partiese Israel del mar rojo, y salieron al desierto del sur, y anduvieron tres días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, Mara 18, Mara 16, Mara Salvatruca, le pusieron Mara, porque significa amargados de espíritu. Gente, hermanos, que están amargados, que matan a diestra y siniestra, que destruyen, que roban. ¿Por qué? Porque están amargados, pero ¿sabe qué? Yo tengo buena noticia para usted, que está en esa Mara de espíritus amargados. El Señor puede sacar esas raíces de amargura que hay dentro de tu vida. El Señor puede liberarte, el Señor puede perdonarte, el Señor puede darte vida, y vida en abundancia. Entonces el pueblo, ¿qué dice? Murmuró contra Moisés, y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés exclamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatuto y ordenanza, y ahí los probó. Las aguas estaban amargas, y dice que Moisés entonces que la amó al Señor, y le mostró un árbol, y se le dio esa orden que le echaran las aguas, y las aguas se endulzaron. La vida del ser humano son aguas de mara, aguas amargas, pero ese árbol que tomó Moisés para echarlo en aquellas aguas, está tipificando al árbol de la vida, está tipificando a Jesucristo. Cuando una vida permite que Cristo entre, no importa cómo esté tu espíritu amargado, no importa cómo esté tu alma golpeada, herida, destruida, el Señor va a endulzar tu vida, el Señor pondrá gozo, paz y felicidad dentro de ti. Aleluya, alguien puede decir aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Amargura, otro síntoma de la persona que tiene raíz de amargura, todo el tiempo está enfagonado, dicen en Puerto Rico, enojado, airado, y de continuo maldiciendo. La Biblia dice en Efesios 4.30, y te doy Biblia para que lo digas que es nueva doctrina. Efesios 4.30, y no contristeis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros, quítese de todos vosotros, quítese de todos vosotros, y ¿a quién está hablando Pablo? ¿A los mundanos? ¿A los impíos? ¿A quién? ¡A la iglesia! Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, y maledicencia, y toda malicia. Quítese de vosotros, quítese de vosotros, dice el Señor. Quítese de vosotros, o sea que el Señor no nos quiere con raíces de amargura. El Señor, dile que está a tu lado, el Señor no te quiere amargo, pelame los dientes, por favor, díganme. Quítese, dice Pablo, rompan eso, ese registro que tienen de ese archivo, que Julano me hizo esto, que Julano me hizo esto, que Mengano me hizo esto. Rómpelo, tú no haces nada, mire hermano, yo un tiempo, que el enemigo quiso amargarme porque presté como 7 mil dólares y nunca me pagaron. Y al final, un cuchillo le enseñaron a mi esposa. La próxima vez que usted me cobre, le dijo, este cuchillo va a conocer sus tripas. No, de verdad hermano. Y yo le dije, mira, ya no le cobré, regalémoselo. Regalémoselo mejor porque te mete ese cuchillo y te muere, ahí se me deja a mí bastante malito, le dije. Y eso, y eso es hermano, porque era tan bayunquito, eso significa sencillo, tontito, que si yo no tenía de mi tarjeta de crédito prestada. Mire que bruto más tonto, porque nunca podía decir, no, no tengo. Y se decía, no tengo hermano, pero la tarjeta, no me preocupe hermano, la vamos a ayudar. Y al final, lo que tú lograste es que esas personas se conviertan en enemigos tuyos. Entonces, yo invertí 7 mil dólares para al final que se convirtieran en enemigos míos. Pero al final le voy a decir que les amo, si usted me va por la televisión, es una persona, ya se los regalé, no piense más que usted me debe. Hay que romper esos archivos hermano, amén. Y por eso el viernes yo le decía, mira, cuando alguien me presta, ay pastor, la vez pasada viendo a alguien, pastor necesito 10 mil dólares, ¿para qué lo quieres? Para comprar un carro nuevo, ¿de verdad hermano? Yo le dije, mira no puede, pero con algo te voy a dar, aquí están 5 dólares y con estos 5 dólares te vas a comprar unas hamburguesas para que te quite el hambre que anda. La persona, hermanos, que ha caído en lo que es esto de las raíces de amargura.